Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos días Asturias, comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. La radio autonómica. La radio autonómica. La radio autonómica. Una semana más en una nueva edición de La Música Asturiana. En este caso, en la versión que nos acerca cada semana, Teber, nuestro gaitero, músico, artista, compositor y buen contador de historias de la música. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, una semana más estamos aquí y hoy venimos con la orquesta. Bueno, con toda la orquesta. No sé si va a entrar en el estudio. Bueno, el estudio es grande, pero no sé si tanto. Bueno, hombre, si lo hacen en el hormiguero, ¿por qué no lo podemos hacer? Es verdad, es verdad. Pues nada. Siempre citando a los mejores en la buena tarde. Sí. Dentro de la música asturiana también tiene que haber la orquesta. En el día a día, digamos, cada año, por ejemplo, en Asturias está la zarzuela, así como ejemplo de utilizar este tipo de instrumentación. Está la OSPA, que tiene su recorrido anual de canciones. Pero en este caso también vamos a hablar de la música asturiana propiamente dicha, utilizada con la orquesta. Sí que es cierto que, si pensamos en la orquesta, es una formación de las malas cultas, ¿no? Que se aleja un poco de ese concepto musical popular que tenemos en el folclore. Pero podemos encontrar ejemplos de nuestra música o nuestros instrumentos dentro de este tipo de formaciones. Es posible que me deje cosas en Tinder, como siempre digo, ¿no? Siempre aquí traemos una muestra de lo que es la realidad. Entonces, bueno, siempre volveremos a retomar los temas cuando aparezcan nuevos proyectos o incluso cuando algún oyente o alguna persona de los que conozco yo me dejaste fuera del programa, por lo que sea, me lo digan, ¿no? Claro, es que quieren estar todos. Claro, y aparte que es súper complejo porque uno se hace la idea mental y dice coger estos ejemplos y tal, y de repente, pues obviamente nos dejamos unos cuantos fuera. Uno de los momentos que a mí más me encanta a nivel musical, y no sé si esto ya es por deformación, es cuando está afinando la orquesta. Ah, sí, qué bueno. Me parece una tontería, pero cuando está la orquesta antes de empezar, es ese momento del caos que empieza ahí a reinar, hay una nota de fondo que suena y de repente todos se van a él, ¿no? Y de repente cuando coincide, que justo están en el mismo lugar de la afinación un instrumento y otro, y de repente, todo confluye a la. Exacto, a 440. Bueno, sí están a 440, eso habrá que ver a qué afinación están. El tema es que es como un resumen musical de cómo ir del caos al orden, ¿no? Y la verdad que es que incluso a mí, por ejemplo, me da una sensación hasta de relax. Incluso podría utilizar eso para meditar, seguramente. Pues vamos a empezar con el ejemplo de Nikolai Rimsky-Korsakov, que fue un compositor, director de orquesta y pedagogo ruso que nació en 1844. Está considerado como un maestro de la composición, tiene obras orquestales más conocidas, que una de ellas es el Capricho Español, que vamos a hablar de ella, la abertura de la Gran Pascua Rusa o la Suiz Sinfónica, espero decirlo bien, es que de Rezade. Son valoradas entre los principales del repetición de la música clásica, así como suiz y fragmentos de algunas de sus 15 óperas. Por ejemplo, esta última que dije mal, seguramente, es que de Rezade, para volver a decirlo mal, es un ejemplo que se utiliza mucho para cuentos de edad y temas populares. La historia del Capricho Español, habría que pensar lo que pasa un poco con el Carmen de Bisset, que era en aquella época de finales del siglo XIX, pensaban y escuchaban la música española como algo súper étnico, súper alejado de lo que tenían ellos en mente. Entonces, lo utilizaban mucho como inspiración para sus obras. En este caso, Rimsky utilizó dos piezas asturianas para la obra del Capricho Español, que empieza con una apertura que es una alborada asturiana. La historia del Capricho Español, La historia del Capricho Español, Es que emocionan estos finales de ver Sí, sí Es parte de los recursos de la orquesta El tener bien claro ese tipo de cadencias Ese tipo de finales Y la grandiosidad de los tambores Las dinámicas, es impresionante Es impresionante cuando lo es en directo Es una de las cosas que siempre le digo a mi mujer Te golpean el cuerpo Totalmente Y es cuando la sientes de verdad Porque te llega O sea, esto es una cuestión física Te llega la onda totalmente Esta obra orquestal del Capicho Español La compuso en 1887 Y se basó para ello en melodías españolas Su inspiración se debió a que se dedicó a viajar Varios años después de su vida por el mundo Debido a que fue cargo de oficial en la Marina Rusa Y en España pasó varios días en Cádiz Supongo que en Cádiz encontraría un esturiano Digo yo, para escuchar un poco ese tipo de obras Dentro de esta obra hay otros tres movimientos Uno de ellos repite esta misma alborada por el medio Que es muy típico de la orquestación Utilizar el volver a repetir la apertura O la abertura Con alguna modificación En este caso hay modulaciones Y cambios de instrumentación Y otra de ellas, por ejemplo Es una escena que se llama Escena y canto gitano Donde podemos escuchar los sonidos ya del sur Y un poco de las cadencias y los tonos que utilizan Ahí abajo en el sur con el flamenco Y con el típico sonido que tenemos de Andalucía Y el último movimiento que tenemos en esta obra del Capricho Español Vuelve a ser un tema esturiano Que en este caso es un fandango ¡Gracias! 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 Ya lo ve, un ruso haciendo fandango asturiano Sí, es el... Al final eso es un poco, ¿no? Lo de la fusión al final Busca sus caminos, ¿no? Supongo como el agua que busca el sitio en la montaña Cuando baja, cuando se deshiela al monte Aquí decir que bien queda nuestra música en orquesta La verdad es que... Vuelvo a hablar de la versatilidad que tenemos dentro del mundo musical De una visión como puede... A mí me gusta hablar, como os dije siempre, de plastilina, ¿no? Tú tienes un taco de plastilina Y cada uno lo moldea en función de su visión Pues la orquesta tiene sus recursos El salto metón, la música electrónica Lo que sea, tiene los suyos Al final puedes ver cómo se moldea Y cómo todo va encajando sin problema en todo ello El siguiente ejemplo que os voy a traer es El tenor Joaquín Pizán ¡Oh, qué bueno! Nuestro asturiano Publicó un proyecto musical en el año 2007 Que llevaba ya con él 14 años en mente A veces nos pasa eso a los músicos Que tenemos una idea musical Y para darle forma pues hay que dejarlo a fuego lento Y reposar Sí Y bueno, a veces hay que esperar el momento, ¿no? En este caso el proyecto se llama Madre Asturias Y contó con la London Philharmonica Orquesta Para acompañar su voz Cierto es que Joaquín Pizán es un tenor muy reconocido Fuera de Asturias Y aparte, por ejemplo, el trabajar también mucho con la cultura asturiana Porque si no mal recuerdo hace dos, tres, cuatro años Él formó parte del curso de ayudar a los cantantes de tonada En cuanto a la forma de cómo gestionar la voz Obviamente un tenor tiene una técnica vocal muy buena Para que pueda ayudar a esta gente a aprovechar mejor sus recursos Y en este caso vamos a escuchar el tema Una estrella se perdió Que es la que le acompaña la London Philharmonica Orquesta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Esto es una maravilla, Teber. Sí, la verdad es que un poco más hay que añadir de lo que estamos escuchando, ¿no? La técnica vocal que tiene Joaquín y los arreglos orquestales, que ya ves que siempre van complementando su voz. Entonces, la verdad es que ese disco de Madre Asturias es uno para tener en casa en nuestra biblioteca personal. ¿Y más orquestas con las que vamos a seguir recorriendo la música asturiana? Sí. Ahora lo que voy a hablar son de proyectos ya un poco más actuales, que utilizaron la orquesta como formación para apoyar sus ideas. En este caso empezó con la Orquesta Celtica Asturiana, que fue creada en abril de 2012, un conjunto orquestal de gran formato, en el que se destacan que los músicos tienen un alto nivel de formación académica en conservatorios, formaciones específicas y en talleres internacionales, y que también trabajaron en varias agrupaciones de música folk. También hay que hablar un poco que la idea que tenemos de orquesta, ahora mismo que vemos en los formatos orquestales, no siempre fue así. No se creó de esa manera directamente. Cuando al principio en el Palacio de Versalles tenían sus orquestas y demás, pues el tema era que empezaron con menos violines, unas formaciones más pequeñas y luego se fue creando ese tipo de orquestación más grande. En este caso ellos utilizan un tipo de orquestación más centrada en el mundo celta, que aquí adelanto que un día vamos a hablar del mundo celta, como diría nuestro amigo Francisco Arrebal, el celtismo va a llegar. Y para hacer un poco oído a ese tipo de sonido, vamos a escuchar el tema que toca la Orquesta Celtica Asturiana, de J. de Leitariegos y Cangas de Narcea. ¡Gracias! ¡Gracias! Música con mucho cuerpo, Teber. Sí, sobre todo la instrumentación que utilizan ellos, están basados un poco en los instrumentos característicos de la cultura de la música atlántica. Podemos escuchar eso, la harpa céltica, flautas, traveseras, violines, viola, el bajo, el rabel, violoncelos, guitarras acústicas, el pandero cuadrado típico de la zona de sonido, Cangas y demás, incluso también percusión tradicional. También hay que recordar que yo los vi en directo en Cudillero y también andaban con gaitas y con la flauta típica irlandesa que es el whistle. El gran recorrido que estamos haciendo hoy con Teber por la música asturiana con los enormes músicos que tenemos en Asturias. Eso del celtismo que dejamos ahí a fuego lento y retomaremos, trajo consigo el mundo de las bandas de gaitas en Asturias, un poco el repunte y afirmación de ellas. Siempre me gusta traer proyectos de ellas porque conozco muy bien este mundo y sé lo que cuesta sacar estos proyectos adelante. Como decía, somos agrupaciones a fin y al cabo amateurs y aunque sí tratamos de jugar a ser profesionales y a buscar la mayor profesionalidad, pues bueno, siempre está, por ejemplo, conciliación, vida familiar y familiar laboral contra ocio, pues imagínate, ¿no? Vamos a ir restando horas, ¿no? Entonces sacar proyectos a veces se hace complejo y el hecho de sacar estos proyectos pues tiene que ser un orgullo y ser capaces de mostrarlo a todo el mundo. Este primer caso que traigo es la band de gaitas La Laguna del Torollo, de San Claudio. La Laguna del Torollo publicaron en el año 2013 el disco A sus ojos, donde tocan con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Oviedo, bajo la inspiración de la rima de Gustavo Adolfo Bóquer, A la Luz Asturiana, con la autoría y la composición de Jonathan Sánchez, que es el hermano de Iñaki, por eso ahí lo mezclé. Los chicos y chicas que dirige Iñaki y Santíanes dentro de esta banda, pues sacaron adelante estos 11 temas del cual vamos a escuchar el primero de ellos, que se llama Como el disco, A sus ojos. 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 ¿Qué tienen estas composiciones? ¿Qué emocionan? Parece que no estuviesen contando nada, porque es solo instrumental, pero demonios, sí que cuentan cosas. Sí, estamos acostumbrados a utilizar este tipo de música dentro del mundo cinematográfico. Me recuerda un poco a Mar Adentro, por ejemplo. Estaba viendo esa sensación de volar y esa escena final de cuando Ramón San Pedro se marchaba volando. Entonces era un poco como esa sensación que tienen ese tipo de orquestaciones, la capacidad de llevarte a otro tipo de sitios. Aquí sonaba un pequeño guiño a los Magos de Oz, que también tienen ahí un par de... que llaman los americanos los Esther Hicks, de mostrar un poco de pistas por ahí para hacer guiños a otras canciones. Y lo escuchamos y le escuchamos los viernes a Teber, porque merece la pena esperar toda la semana para estos minutos de radio. Teber, qué bien lo estamos pasando. Y ahora, sobre todo, quiero hacer hincapié en el recorrido de las bandas, porque hay bandas, por ejemplo, si mal no recuerdo, Fonte Fuécara y Naranco, que son de las más antiguas que tenemos en Asturias, llevan 40 años de recorrido. Es decir, hay muchas personas que pasaron por esas ocupaciones. Y una de ellas, también de largo recorrido, es la Real Banda de Gaita Ciudad Oviedo, que lleva un cuarto de vida de siglo. Un cuarto de siglo de vida. Eso es. El 25 años, que se dice pronto, pasaron más de 300 músicos dentro de la agrupación. Y, bueno, pues era un momento para celebrar este aniversario, en el año 2017. Y juntaron e hicieron un proyecto llamado Argentum, que está disponible para ver en el Tepe a la Carta todo el espectáculo. Y hicieron un concierto el 24 de octubre de ese año en el Auditorio Príncipe Felipe. Un acto que sirvió también para hacer entrega de la media plata del ayuntamiento a la propia banda. Y lo que vamos a escuchar es, atentos, porque yo lo vi en directo, y fue de las pocas veces que yo vi un volumen musical tan bestia como yo vi aquel día. Que eran Víctor Manuel, la banda de Gaita Ciudad Oviedo, la Orquesta Oviedo Filharmonía, los coros de la Fundación Princesa de Asturias, la Capilla Polifónica Ciudad Oviedo y la Escolanía de Covadonga. Todos ellos, en el escenario del auditorio, creo que me puse a contar, y habrá más de 200 músicos en el escenario, todos haciendo algo. Entonces, ¿qué canción más brutal se puede escuchar ahí? Pues en las turias de Víctor Manuel. Contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme, sobre roca firme, herida viva su carne. ¡Gracias! 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 No está de más recordarlo y tenerlo muy en cuenta, claro. No solamente nos une, sino que además nos encanta, Teber. Muchísimas gracias. A vosotros. Y con esta última propuesta llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue llega la hora más musical de la semana. ¡Gracias!